Agradezco primeramente a Dios por el privilegio que me da hermano Le decía a un hermano en esta tarde, le decía hermano yo no soy el más capacitado Pero el Señor ha tenido misericordia de mí No soy el más elocuente Ni el que conoce mejor la palabra de Dios Pero soy el que Dios ha escogido en esta hora como un vaso de barro Para el que el poder y la excelencia no sea mía, no sea suya Sino del poder de Dios que está en nosotros Amén Levíticos 6.14 Y agradezco a nuestro Señor al ministerio de nuestro Pastor Amén A cada líder y a cada uno de ustedes que está presente en este lugar A los que están conectados a través de las redes sociales Levíticos 6.14 Dice la palabra de Dios de la siguiente manera Esta es la ley de la ofrenda Dice la ofrecerán los hijos de Aarón Delante de Jehová Ante el altar Y el verso 15 dice Y tomará de ella Un puñado de la flor de harina De la ofrenda Y de su aceite Y todo el incienso Que está sobre la ofrenda Y lo hará arder Sobre el altar Por memorial En olor Grato A Jehová Y antes de que tome su asiento Como siempre lo digo Este mensaje Dios me lo dio A través de la lectura De esta misma frase A través de mi hermano Omar Sanhues Y honro al Señor Por esta palabra Estaba a mi lado En ese momento La hermana Camila Y le mostré Le dije Hermana Mira lo que Dios me está diciendo Que escriba Y ella no me dejaría mentir Hermano Y hoy Dios va a hablar A nuestras vidas Hermana Camila Puede tomar su asiento En esta hora Y diga gloria a Dios Puede decir gloria a Dios Amén Hermano Y antes de entrar En contexto De la palabra de Dios Quiero decirle algo Hermano Y se lo voy a decir Bueno Todo lo que voy a decir Espero en Dios Decirlo en el nombre De Jesús Pero En los últimos tiempos Hermano Que estamos viviendo Hay una apatía Increíble Hermano Hay una apatía Increíble Que está Floreciendo Dentro de la iglesia Y esto es importante Hermano Que lo tengamos en cuenta Porque nosotros No estamos haciendo Culto para nadie Exclusivo Que no sea Nuestro Señor Jesucristo El único que se merece Hermano Nico La honra La gloria La alabanza Y la adoración Eso quiere decir Hermano Que cada vez Que usted pueda Decir gloria a Dios Aleluya Hermano Yo sé que en su trabajo Usted no puede gritar Gloria a Dios O si Alguien lo puede hacer No La gente va a decir Que usted está loco Cierto hermano 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 Leo Cierto hermano Leo Es como que Decimos nosotros En nuestro país Está caño Cuando se nos olvida El nombre de la persona Está caño Agarrado No sé Ya Pero es importante Esto hermano Leo Porque Hoy en día Hermano El enemigo Quiere distraernos Hermano Del objetivo Principal Y quiero hablar Bajo este tema Hermano Olor Grato Olor Grato Y la definición Y la definición De olor Y su importancia Sensorial Es la siguiente Hermano El olor Es una percepción Sensorial Producida Producida por moléculas Gracias hermano Volátiles Que se inhalan Y se detectan En la cavidad nasal A través del sentido Del olfato Los olores Son estas cosas Hermano Es una definición Bien Bien teórica Pudiéramos decir Profética Profesional No sé Cómo quiera llamarlo Pero son moléculas Que se trasladan A través del aire Y es Captado Por el sentido Del olfato Es una parte Esencial En nuestra Experiencia Sensorial Y contribuye A la interpretación De sabores La memoria Y las emociones Amén Si me está entendiendo Contribuye Una parte Esencial En la interpretación De los sabores La memoria Y las emociones Porque hermano Usted se acuerda Cuando dio el COVID A usted ¿Alguno le dio COVID? Si A mi me dio COVID hermano Y una de las cosas Que afecta al COVID Es el olfato Y ahí aprovechó Mi esposa hermano De darme la comida Más horrible Que ella sabía preparar Porque es increíble hermano El olfato Asocia Lo que usted está comiendo Si es sabroso Si no Si me entiende Usted ha hecho Esa práctica De oler una manzana Y comerse Un pepino ¿No? Hágalo Hágalo hermano En serio Lo que Lo que el olfato Percibe Lo asocia Con el sabor No lo que Cacta la lengua Hágalo hermano Hágalo Con algo Que no le guste Una comida Que no le guste Absorba El olor De la fruta De eso Que a usted le gusta Y se come Lo que no le gusta Para que usted vea Que inmediatamente El olfato Asocia Lo que está comiendo Con el olor Y no lo que está Cactando la lengua Entonces hermano Es algo especial El olor Interpreta los sabores El olor También asocia Asocia Con la memoria No sé Huele como a Como a Mastranto Como a Tierra mojada ¿Usted le recuerda Eso a usted Alguien Cuando llueve Que se mana Un honor De la tierra Le recuerda algo Quizás la infancia Que usted comía Barro con tierra O agua No sé Esas cosas Cuando estaba chico Pero usted asocia Automáticamente Ese olor Característico De algo Con un recuerdo Si me está Entendiendo Y por supuesto Las emociones Las emociones Sin duda También el olor Puede emocionarlo Por algo Ay si Recuerda Ay si Y lo emociona El olor Hermano Cierto Recordar Hermano Eso Eso lo genera El olfato Algo tan Quizás Tan Mínimo Pero Ese olor Es característico Y te puede hacer Recordar Muchas cosas Buenas Ahora Grato Puede ser Con la definición Puede ser Grato Puede ser Agradable Gustoso Placentero O plácido Finalmente Lo que podemos Entender Con estos Dos conceptos Es que es Necesario O nosotros Necesitamos Emanar O producir Un olor Que pueda ser Placentero Y agradable A nuestro Dios Esa debe ser Nuestra ofrenda En un altar Con una vida Consagrada Para el Señor Jesús Cada vez Que nos Presentemos O que presentemos Nuestra vida En sacrificio Vivo Necesitamos Ser Ofrenda De olor Agradable De olor Grato A Jehová Hermano Pero leyendo Estos Versos Me trajo Me llamó La atención Hermano Me llamó La atención Este término Flor de harina Me llamó La atención Este término Hermano E indagando Conseguí Que la harina De flor O la flor De harina Es la harina De trigo Moldida Muy fina Es la harina De trigo Molida Muy fina Hermano Y en la Repostería Se denomina Acemito O es un Salvado Muy fino Procedente De la molienda Sucesiva De los granos De trigos Esta harina Es empleada En la elaboración De la repostería Hermano Dejando la harina Más común O no tan fina Para la panadería Antes del Advenimiento De la tecnología Molinera En el siglo Diecisiete La harina Es obtenida Era obtenida Con una Fineza Media Y para Obtener Una mayor Calidad De esa harina Para poder Llegar A lo más Fino A esa Flor De harina Era necesaria Molerla Una Segunda Vez En la Biblia Hermano La flor De harina Se utiliza En varios Pasajes Para simbolizar La pureza Y la Perfección Para simbolizar La pureza Y la Perfección Y vamos a la palabra De Dios Porque creo que usted Me está mirando Así como que este Está hablando de algo Que yo no sé Qué es Pero mire lo que Dice la palabra De Dios En Levíticos Dos Uno y dos Hermano Dice la palabra De Dios Cuando alguna Persona Ofreciere Ovación A Jehová Su ofrenda Será Levíticos Dos Hermanos Por favor Si me puede Colaborar Porque necesito Que la iglesia Lea esto Hermano Levíticos Dos Dice Cuando alguna Persona Ofreciere Ovación A Jehová Su ofrenda Será Flor De harina Es decir Usted no puede Traer cualquier Harina Ante Dios Es decir Usted no puede Venir con Impurezas Ante Dios Voy a decir Lo que dijo Hermano Lías Limones No dicen Amén No dicen Amén Hermano Pero es Necesario Que cuando Usted Y yo Nos presentemos Ante la presencia De Dios Vengamos Sin Impurezas Dice Sobre la cual Sobre la cual Echará Aceite Y pondrá Sobre ella Incienso Hermano Usted sabe Que simboliza El aceite Se lo voy a Explicar De todos Modos En esta Tarde Porque Para eso Estamos aquí Para aprender Usted Cuando viene Ante la presencia De Dios Cuando usted Es harina De flor No necesariamente O no solamente Necesita ser La harina Necesita Para poder Presentar Un holocausto Ante el Señor Jesucristo Estar También Sumergida En aceite Que le quiero Decir Con esto Hermano Que usted Debe estar Lleno Del Espíritu Santo No sé Si alguien Está entendiendo En esta Hora Hermano Dele ese Aplauso Al Señor Jesucristo Y echará Aceite Y pondrá Sobre ella Incienso El incienso Del latín Incensio Participó De incendiar O sea Es decir Quemar Es una preparación De resinas Aromáticas Vegetales A la que a menudo Se añade Aceites Esenciales De origen Animal Y vegetal De forma Que al arder Desprendan Un humo Con olor Fragante Hermano Si usted Enciende Solamente La harina Reinaldo Si tú Solamente Enciendes La harina No se va A emitir Ningún Olor Es necesario Que cuando Usted Presenta Cuando yo Presento Hermano Esteban Mi cuerpo En sacrificio Vivo Tiene que estar Ungido Con el aceite Tiene que estar Refinada Esa harina De flor Usted debe Estar refinada Usted debe Tener Menos Impureza Cada día Necesariamente Debe ser Refinado 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 Repasado Remolido Hermano Para poder Por tener Una pureza Como la que Dios Desea De usted Y de mí A ese aplauso Señor En esta hora Hermano No podemos Presentar En Israel Cualquier Hermano Sacrificio Ante el Señor Usted Usted no puede Venir Con la harina Más Económica Que pueda Conseguir En la feria Usted Tiene que Venir Con una Harina Hermano Que valga La pena Que agrade A Dios Una harina Purificada Una harina De flor Hermano La más Fina La más Pura La que no Tenga impureza Esa harina Debemos Presentar Usted Y yo Ante Dios Cada día Un hermano Me dijo Kenny No vas A dar Palo Hermano No sé Hermano Pero esta fue La palabra Que Dios Me dio Hermano Y déjeme Decirle Que la palabra De Dios Es palabra De doble Filo No solamente Está cortando Para allá Está cortando Para acá También Me está Diciendo A mí También Kenny Debes Presentarte Como olor Fragante Ante Aleluya Hermano Y el verso Dos Dice Y la traerá A los sacerdotes Hijos de Aarón Y de ello Tomará El sacerdote Un puño Lleno De harina De flor Y aceite Con todo El incienso Y lo hará Arder Sobre el altar Para memorial Ofrenda Encendida Es Es Olor Grato A Jehová No sé Si alguien Está entendiendo En esta hora Hermano Dele ese aplauso Al Señor Jesucristo Hermano Ahora bien Hermano Se menciona Que la ofrenda De harina Debe ser Sin levadura Debe ser Sin levadura Lo que significa Que debe ser Pura Y sin impurezas Sin algo Que lo altere Que altere La forma natural De esa harina Porque sabemos Que la levadura Altera Amén Y cuando usted Degusta Hermano Este Faudi Cuando usted Degusta Un pan Sin tanta Levadura Usted De una vez Cacta Que el pan No es Tan ácido No soy Panadero Hermano Ni catador De panes Tampoco Pero automáticamente Cuando usted Come pan Con mucha Levadura Hermano Automáticamente Usted siente Lo amargo Del pan Hermano Samuel sabe De lo que estoy Hablando Porque él Hace pan Cuando el pan Es natural Hermano Sin impureza Sin levadura Es distinta La consistencia Es distinto Como alimenta Hermano Nuestras vidas La flor de harina Es un símbolo Importante En la Biblia Y en la fe cristiana Hermano Y se utiliza Para representar La pureza Y la perfección Así como la importancia De la alimentación Espiritual Hermano Creemos que Cristo Es la ofrenda Perfecta Sin mancha Ni arruga Y que su sacrificio En la cruz del Calvario Es la ofrenda Perfecta Ante Dios Por ende Dios Es Dios De pureza Y los cristianos Debemos esforzarnos Para vivir Una vida pura Sin mancha Sin arruga Delante de Dios La flor de harina Es un recordatorio De la importancia Y de la pureza En la vida Del creyente Efesios 5 27 Dice la palabra De Dios A fin Efesios 5 27 A fin De que presentase A sí mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese Mancha Ni arruga Ni cosa Semejante Sino que fuese Santa Y sin mancha Lo que se relaciona Con la idea De la pureza Y la perfección De la flor De harina No podemos Darnos el lujo Hermano De vivir Una vida Sin consagración A Dios Necesitamos Someternos A molienda Hermano Faudis Si es necesario Nuevamente Para poder Ser refinados La palabra De Dios En Pedro Nos dice De la siguiente Manera Primera De Pedro 1 7 Primera De Pedro 1 7 Dice La palabra De Dios Para que Sometida A prueba Vuestra fe Mucha Más preciosa Que el oro El cual Aunque perecedero Se prueba Con fuego Se haya Perdón Se hallada En alabanza Gloria Y honra Cuando sea Manifestado Jesucristo Y esto es Importante Hermano Porque si Algo perecedero Como el oro Se prueba Con fuego Nosotros Necesitamos Ser sometido A molienda Y ser refinado Hermano Para que Cuando el Hijo Del Hombre Nuestro Señor Jesucristo Sea manifestado Nos halle De gloria Y en honra Y en alabanza Hermano Es decir Que debemos Ser puros Refinados Altos Para hacer Olor Grato A Jehová No estamos En este camino De la fe Por estar Hermano Si hoy Estamos aquí Es con el objetivo De obtener La salvación Para nuestras Almas Si no Hermano Usted ha venido Por gusto Hermano Fabián Si no Yo he venido Por gusto Hermano William Pero es Necesario Hermano Que nosotros Tengamos Claro Que venimos A cada Servicio Hermano Con el objetivo De ser Refinado De ser Purificado Por el Espíritu Santo Por Dios Para que podamos Ganar Nuestras Almas El verso El 9 Dice De la siguiente Manera Obteniendo El fin De vuestra Fe Que es La salvación De vuestras Almas Eso es El objetivo Hermano Y el hermano Fidel decía Pida un empleo Que no le quita El tiempo Para venir A la iglesia Hermano Porque el objetivo No es ese Millonario Si bien es cierto Dios te va a bendecir Si bien es cierto Tú tienes un buen Vehículo Si bien es cierto Puedes adquirir Una casa Si bien es cierto Puedes adquirir Muchas cosas Hermano Pero no es ese El objetivo Que Dios quiere En tu vida Dios quiere Que puedas Ser purificado Que puedas Ser cernido Que puedas Ser pasado De nuevo Para obtener La salvación De nuestras Almas Ahora bien Hermano Que quiere Decirnos La palabra De Dios En segunda De Corintios Dos quince Que querrá Decirnos La palabra De Dios En este capítulo Hermano Aquí nos presenta Una imagen Poderosa Acerca del impacto De nuestras vidas Como cristianos En el mundo Que nos rodea Si están Todos los músicos Aquí que están Ministrando ahora Están todos Aquí adelante No Yo no soy El pastor Hermano No soy el pastor Dios me guarde De esto Hermano No porque no Quiera ser pastor Hablar con alguien Pero hermano Si pueden estar Todos acá Estén por favor Porque le dije Estoy hablando Para ustedes Estoy hablando Para mí también Soy músico También hermano De este lugar Y le decía A alguien En esta tarde Le decía Hermano Tenemos que orar Por el ministerio De nuestro pastor Hermano Esto es serio Hermano Tenemos que orar Por el ministerio De nuestro pastor Hermano Porque ellos Tienen que tomar Cada día Decisiones Bastante serias Hermano Y le decía A ese hermano En esta tarde Hermano Estoy tomando Un paréntesis Del mensaje Le decía A ese hermano Esta tarde Le decía Hermano Increíblemente Yo no sé Donde estaría Ahora Si yo fuese Llegado a Chile Y estuviera No sé En Rancagua Congregándome En Rancagua Por nombrar algo No conozco El pastor De allí Estaría yo sirviendo Como sirvo En esta iglesia No lo sé Hermano Y por eso Le digo Que debemos orar Por nuestro pastor Hermano Porque él le da Oportunidad A todos Hermano Para que sirvan Para que presente Su cuerpo En sacrificio Vivo A Dios Hermano Debemos orar Por nuestro pastor Hermano Porque lo que usted Pueda hacer Para la obra de Dios En este lugar En esta tierra En Santiago O en Chile Hermano Depende mucho Del ministerio De nuestro pastor Y nosotros Hermano Como cristianos Podemos impactar El mundo Que nos rodea Hermano Que nos quiere decir Segunda de Corintios Pablo nos dice Que para Dios Hermano Somos Grato Olor de Cristo Entre los que se salvan Y entre los que se pierden Pero que significa Exactamente esto Hermano Primero es importante Destacar Que la imagen Del olor grato O fragancia Agradable Es un símbolo Bíblico De la adoración Y de la ofrenda En el antiguo Testamento Se dice Que los sacrificios Eran ofrecidos A Dios Y que tenían Que ser Odoríficos Es decir Tenían que Enmanar un olor Tenían que Dar un buen olor Tenían que Emitir un aroma Agradable Para ser Aceptable Y miren Lo que me Impacta A mí Tremendamente Hermanos Levíticos El mismo Libro De Levítico Dice En el Verso 1 En el Capítulo 1 Perdón El verso 9 13 Y 17 Lléveselo Para su casa Para su casa Para su casa Para que lo Lea Levítico 1 9 13 Y 17 Y lo que me Impacta De estos Tres versículos Hermanos Es que estos Tres versículos Hacen referencia Y terminan Diciendo Holocausto Es ofrenda Es ofrenda Encendida De olor Grato A Jehová Holocausto Es ofrenda Encendida De olor Grato Para Jehová Eso dicen Esos tres Versículos Hermano Pero por eso Levítico Nos recuerda En el Capítulo 2 En el Verso 1 Dice Cuando alguna Persona Ofreciere Ovación A Jehová Su ofrenda Será De harina De flor De harina Es decir Hermano Usted y yo Somos la Ofrenda Que debe Ser Refinada Pura Y limpia En el Sacrificio Sobre la Cual Se echará El aceite El aceite Simboliza Hermano El Espíritu Santo Y fuego Es decir Que el Incienso El fuego Que va a arder En el Holocausto Al arder Podrá Desprender Un olor Grato Un olor Una fragancia Que agrade A Jehová Un holocausto Que agrade A Jehová Una fragancia Que agrade A Jehová Una fragancia Hermano Que pueda Poder Establecer Una conexión Íntima Con nuestro Dios Por eso Es necesario Que el Espíritu Santo Descienda Cada día En nuestras Vida Porque si Dios Nos está Preparando Hermano Leo Como esa Harina De olor De esa Harina Fina Hermano Dios También Necesita Emitir Su aceite Del Espíritu Santo Sobre su Vida Aleluya Porque Hermano Holocausto Es Porque su Vida Es un Holocausto Es una Ofrenda Encendida Que debe Ser De olor Grato Para Jehová Esta Imagen Se traslada Al Nuevo Testamento Hermano En el que Pablo Nos dice A nuestras Vidas Como Cristianos Es una Ofrenda Aceptable A Dios Romanos 12 1 Dice La palabra De Dios Así que Hermano Os ruego Por la Misericordia De Dios Que presentéis Vuestro Cuerpo En Sacrificio Vivo Santo Agradable A Dios Que es Vuestro Culto Racional Entonces Que significa Específicamente Ser un Olor Grato De Cristo En Esencia Esto Significa Que Nuestras Vidas Reflejan A Cristo Tal De tal Manera Que Impacta De manera Positiva Al mundo Que nos Rodea Esto Puede Manifestarse En Diferentes Maneras Esto Puede Manifestarse De Diferentes Maneras A través Del amor A través De la Justicia A través De la Compasión De la Bondad Que nosotros Podemos Demostrar Hacia Los Demás Ahora A quienes Impactamos Como Olor Grato De Cristo Es Claro Que lo Hemos Dicho Antes Que Dios Que A Dios Que Debemos Agradar Nosotros Debemos Agradar Es A Dios Amén Nuestro Sacrificio Debe Gradar A Dios Debemos Ser Olor Gratos Para Dios Pero Pablo Hace Una Distinción Interesante Hermano En este Versículo Y dice Que Somos Grato Olor De Cristo Dice Tanto Para Los Que Se Salvan Como Para Los Que Se Pierden Esto Nos Indica Que Nuestra Vida Hermano Tiene Un Impacto Mayor Que Quizás No Podemos Imaginar Y no Necesariamente Solo Se Trata Entre Aquellos Que Son Cristianos Sino También En Los Que No Son Cristianos Amén Como Cristianos Hermano Tenemos Una Responsabilidad No Solo De Vivir De Manera Coherente Con Nuestra Fe Sino Que También Necesitamos Ser Reflectivos Y Estratégicos Acerca Del Impacto Que Nuestra Vida Tiene En La De Los Demás En Nuestra Relación Con Los Que No Son Cristianos Debemos Esforzarnos Para Llevar El Aroma De Cristo No Solo Con Nuestras Palabras Sino También Con Nuestras Acciones Y Nuestro Estilo De Vida Miren Lo Que Dice Timoteo Hermano Y El Hermano Que Estaba Predicando En El Servicio Anterior Habló De Timoteo Y Mire Lo Que Dice Timoteo Hermano Versículo Primera De Timoteo Cuatro Verso Once Al Dieciséis Dice La Palabra De Dios Así Hermano Esto Manda Y Enseña Ninguno Tenga En poco Tu Juventud Si No Sé Ejemplo De 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 Creyentes En Palabra En Conducta En Amor Espíritu Fe Y Pureza Si me Está Entendiendo Hermano Lo que Quiere Decir La Palabra De Dios En Esta Hora Alguien Necesitamos Ser Puros Hermano Yo sé Que no Soy El Más Puro Hermano No Se Miren Mí Quiero Ser Como Kenny No Hermano Sé Que no Soy El Más Puro Hermano Pero Cada Vez Que Tengo La Oportunidad De Decirle Señor Señor Purifícame Lo Hago Hermano No Soy El Esposo Si Amor No Si Soy El Esposo El Mejor Esposo Hermano No Soy El Mejor Padre O Si Dice Que Si Le Pego Pero Hermano La Palabra De Dios Nos Dice Que Debemos Ser Puros Hermano Y Dice El Pablo Le Decía A Timoteo Entre Tanto Que Voy Ocúpate De La Lectura Hermano La Exhortación Y La Enseñanza Disculpen Hermano Si Lo Pero Dice Ocúpate De La Lectura La Exhortación Y La Enseñanza Dice No Descuides El Don De Dios Que Hay En Ti Hermano Que Te Fue Dado Mediante Profecía Con La Imposición De Las Manos Del Prie Misterio Dice Ocúpate De Estas Cosas De La Palabra De La Conducta Del Amor Del Espíritu De La Fe Y De La Pureza Hermano Ocúpate De Estas Cosas Y No Solamente Te Ocupes De Esas Sino Que Permanece En Ella Para Que Tu Aprovechamiento Sea Manifiesto A Todos Dice Ten Cuidado De Ti Mismo Y De La Doctrina Persiste En Ellos Pues Haciendo Esto Te Salvarás A Ti Mismo Y A Todos Los Que Te Oyeren Hermano Quiero Decirle Hermano Que Alguien Puede Cambiar El Destino De Alguien El Olor Que Usted Emane El Aroma Que Usted Emane Puede Ser Que Alguien Sea Atraído A La Presencia De Dios Es Necesario Que Nos Ocupemos De Estas Cosas Es Necesario Que Nos Ocupemos De Estas Cosas Esto Es Importante Porque Hermano Porque Debemos Estar Emanando Un Olor Si Bien Es Cierto Hermano Necesitamos Emanar Un Olor Pero Será Grato A Dios Puede Este Olor Subir Ante Dios Y Miren Lo Que Le Pasó A Nínive Hermano Miren Lo Que Le Pasó A Nínive Es Posible Que Quizás El Olor Que Estoy Emanando No Sea Grato Es Posible Jonás 1 1 Al 2 Dice La Palabra De Dios De La Siguiente Manera Hermano Vino Palabra De Jehová Jonás Hijo Yamitai Diciendo Levantate Y Ve A Nínive Aquella Gran Ciudad Y Pregona Contra Ella Porque Ha Subido Su Maldad Delante De Mí Puede Subir Olor Grato Al Señor Pero La Maldad También Puede Subir La Maldad También Puede Subir Y Que Le Dijo El Señor A Este Profeta Dile Ve Pregona Dile Que No Hay Más Oportunidad Sin Embargo Que Usted Y Yo Conocemos La Historia Usted Y Yo Conocemos La Historia Hubo Una Oportunidad Y Aquí Está El Que Puede Darme La Oportunidad De Reivindicar De Emanar En Esta Tarde Un Olor Grato Al Señor Por Eso Es Importante Saber Reconocer Que Olor Estamos Emanando En Esta Noche Que Olor Está Emanando Usted Puede Hacerse Así Mire Cierto Y Saber Que Olor Está Emanando Voy A Recordar Una Anécdota Hermano Tenía Un Amigo En Una Ciudad En Un País Donde Estuve Y Trabajaba Con Él De Mañana Llegaba Bien Bien El Muchacho Pero En Lo Que Trabajábamos Un Rato No Era Tan Bien Como Cuando Llegaba Ríese Hermano Si Porque Es Bueno Reírse Es Bueno Reírse Y Lo Tremendo De Esto Hermano Lo Traigo A Cotación No Para No Voy A Decir Su Nombre Para No Comprometerlo Hermano Pero Pero Se Llamaba Hermano Y Cuando Teníamos Rato Ya Trabajando El Olor Era Fuerte Hermano Y En Un Momento En Una Ocasión Le Dije ¿Sabes Qué? Estás Oliendo Muy Fuerte Y Me Dice ¿En Serio? ¿En Serio? Dijo Sí Sí Muy Fuerte No Que Ni Discúlpame Me Dijo Fue Y Se Lavó Y Evidentemente Ya No Día Tanto Hermano Pero Ríase Sí Ríase Porque De verdad Que la Anécdota Hermano Va Mucho Con El Tema Hermano Porque Posiblemente Usted Esté Emitiendo Un Olor En Esta Tarde Hermano Si usted Quizás Hermano Esté Percibiendo Tranquilo Normal Yo no Siento Ningún Mal Olor Pero Posiblemente Alguien A su Alredor Si Y el Olor No Es Grato Hermano El Olor Del Pecado No Es Grato Hermano El Olor Del Pecado No Es Grato Hermano Puedes Subir A Dios También Hermano Puedo Estar Yo Aquí Arriba En Pecado Hermano Y Pensar Estoy Emitiendo Un Olor Grato A Jehová Hermano Y Puede Quizás Pasarme Como Anínive Hermano Y Estoy Diciendo Estas Cosas Hermano Créame Que Por El Poder Del Espíritu Santo Hermano Realmente Es Lo Que Dios Espera De Ti Reinaldo Es El Olor Que Espera Dios De Ti Hermano Fori Porque Posiblemente Usted Y Yo No Reconozcamos Hermano Que Estamos Emitiendo Un Olor No Grato A Dios Pero Es Necesario En Esta Tarde Hermano Que Nos Analicemos Que Hagamos Algo Retropectivo En Nuestras Vidas Ahora Cómo Podemos Aplicar Este Versículo En Nuestras Vidas Hermano Primero Priorizar El Amor La Mejor Manera De Ser Un Olor Grato A Cristo Es Amando A Los Demás Hermano Especialmente Aquellos Que Están En Necesidad Y Que Posiblemente Son Marginados Esto A Través Del Amor Que Nosotros Podemos Reflejar De Dios En Nuestras Vidas Y Ser Un Testimonio De Su Gracia Y De Su Bondad Por Segundo Hermano Sé Auténtico No Necesitas Imitar A Nadie Puedes Ser Auténtico Es Importante Ser Auténtico Y Coherente En La Vida Cristiana Hermano No Podemos Esperar Tener Un Impacto Positivo En Los Demás Y Nuestra Vida No Refleja Lo Que Predicamos Esto Implica Ser Honesto Acerca De Nuestra Debilidad Y Nuestra Fragilidades Hermano Pero Necesitamos También Poner Nuestra Esperanza Y Confianza En Cristo Jesús Tercero Hermano Hazte Visible En Muchas Ocasiones Puede Ser Importante Salir Tras De Tu Zona De Confort Y Hacer De Nuestra Fe Una Fe Visible Esto Puede Implicar Compartir Nuestra Fe Con Los Demás Pero También Prestar Atención A Las Necesidades De Aquellos Que Nos Redean Y Que Buscan Una Manera Práctica Para Ayudarlos Colóquese De Pi En Esta Tarde En Resumen Segunda De Corintios 2 15 Nos Presenta Un Llamado Significativo A Vivir Nuestra Vida Como Un Aroma Agradable Para Dios Como Cristianos Tenemos La Oportunidad De Influir Positivamente En Este Mundo Que Nos Está Rodeando Pero También Podemos Influir Negativamente Hermano Faudi Este Versículo Nos Anima Esforzarnos Continuamente Por Reflejar A Cristo Y Llevar Su Amor Y Su Compasión A Todos Aquellos Que Nos Rodean En Cada Acción Y En Cada Palabra Somos Llamados A Ser Aroma De Cristo En El Mundo Que Anhela Esperanza Y Autenticidad Que Nuestro Amor Como Compasión Y Bondad Sean La Fragancia Que Atraiga A Otros Hacia Dios Recordando Que Al Vivir Con Un Corazón Lleno De Luz Podemos Ser Un Verdadero Testimonio De Su Amor En Medio De La Oscuridad Necesitamos Sentir Un Olor Grato Hermano Porque Esta Es La Ofrenda Porque Este Es El Sacrificio Hermano Presentar Harina De Flor Una Harina Pura Con Aceite Con Aroma Ante Dios Y lo Haremos Sobre El Altar Por Memoria En Olor Grato A Jehová Por Memoria En Olor Grato A Jehová Por Memoria En Olor Grato A Jehová No No Está De Más Decirle Hermano Que Aquí Está Este Altar Y Que El Espíritu Santo De Dios Está Dispuesto En Esta Tarde Nuevamente A Purificarnos A Limpiarnos No Estamos Excepto Hermano Perdóneme Si he Dicho Algo Fuerte Difícil Hidiente Pero Lamentablemente Hermano En Este Tiempo En El Que La Gente Dice Que Hay Libertad De Expresión Estamos Más Reprimidos De Decir Las Cosas Si Usted Dice Algo A Alguien Que Ofenda Que Altere Su Condición Psicosocial Usted Puede Ser Denunciado Hermano En Lugar De Tener Libertad De Expresión Y Hablábamos Eso Hermano William Usted Hoy En Día Está Más Reprimido De Decir Las Cosas Pero Sabe Que Dice La Palabra De Dios Mi Paz Os Dejo Mi Paz Os Doy Porque Yo No La Doy Como El Mundo La Da El Mundo Hoy En Día Está Ofreciendo Isa Está Ofreciendo Según Una Vida Libre Una Vida En 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 Que Usted Puede Hacer Lo Que Usted Le Parezca Bueno Pero Dice La Palabra Hay De Aquellos Que A Lo Bueno Lo Llaman Malo Y A Lo Malo Lo Llaman Bueno Pero Aquí Está Un Pueblo De Dios Que Reconoce Lo Que Es Bueno Y Lo Que Es Bueno Para Su Vida Y Lo Que Es Bueno Para Mi Vida En Esta Tarde Vamos A Decirle Señor Si No Soy Tan Puro Señor Si Hay Algo En Mi Señor Que Entorpece Señor Jesús Mi Vida Que Entorpece Que Este Sacrificio Pueda Llegar A Ti Como Olor Fragante Señor En Esta Tarde Te Pido Que Me Purifique Que Me Pase Por Ese Sedazo Que Me Cierna Que Quite De Mil La Impureza No Se Si Alguien Está Entendiendo En Esta Hora Hermano Cierra Sus Ojos En Este Momento Hermano Y Dígale Señor Purifícame Purifícame Señor Y Lávame Renuévame Señor Porque Necesito Cada Día Ser Renovado Por Tu Espíritu Úngeme Con Aceite Señor Mi Copa Está Rebozando Ciertamente El Bien Y La Misericordia Me Seguirán Todos Los Días De Mi Vida Y En La Casa De Jehová Moraré Por Lago Día Si Alguien Necesita Ser Purificado Hermano Venga Nomás Venga Hermano Venga Hermano Venga Aproveche La Ocasión Hermano Aproveche La Ocasión De Venirse Que Todavía Estamos En La Gracia Hermano Todavía Podemos Venir Ante La Presencia De Dios Y Decir Señor Purifícame Porque Si Estuviéramos En La Ley Hermano Usted Y Yo Estaríamos Muertos En Nuestros Pecados Y Nuestros Delitos Pero Hoy Estamos En La Gracia Hermano El Señor Quiere Purificarnos Una Vez Más Quiere Tamizarnos Quiere Limpiarnos Quiere Cernir Quiere Quitar Toda La Impureza Y Sobre Todo Hermano Quiere Mezclarte Con El Aceite Fresco Del Espíritu Santo Para Poder Emitir Un Olor Grato Ante Dios Para Poder Ser Grato A Ti Señor No Quiero Ser Como Nínive Señor Que Mi Pecado Pueda Llegar Ante Tu Presencia Y Tu Mandes A Pregonal Para Mi Un Destino Final Señor Quiero En Esta Tarde Que Tu Me Purifiques Santo Dios Purifícame Con Tu Espíritu Señor Purifícame Señor Con Tu Espíritu En Esta Tarde Límpiame Y Ser Verdaderamente Limpio Quiero Ser Olor Grato A Jehová Quiero Ser Olor Grato A Ti Señor Queremos Ser Olor Grato Ante Tu Presencia Señor Jesucristo Abra Su Boca En Estas Horas Hermano Dígale Señor Purifícame Una Vez Más Señor Límpiame Señor Purifícame Lávame Renuévame Señor Aquí está el Espíritu Santo Hermano Moviéndose Aquí está la presencia Del Todopoderoso Moviéndose Hermano Aprovecha la oportunidad Hermano Aprovecha la oportunidad Cuando el agua Se mueve Cuando el estanque Se mueve Porque hay la oportunidad Para recibir De Dios La sanidad Porque hay la oportunidad Para recibir De Dios La restauración Porque hay la oportunidad Para recibir De Dios Su renovación Del Espíritu Oh Señor Muévete en esta hora Señor Jesús Muévete sobre nosotros Señor Muévete sobre tu iglesia Señor Jesucristo Porque cuando hay crecimiento También viene prueba También viene dificultad Pero aquí está el Espíritu Santo Limpiando Limpiando Pulificando Oh Señor Muévete Señor Una vez más Señor Jesucristo Oh Que nos lleven a satarse, oh, purificame el Señor. Hay una oportunidad, hay una oportunidad más para ti. Hay una oportunidad más para ti. Le damos su perfume, hermano, en esta hora, le damos su perfume. Aquí estamos, vamos, el Espíritu Santo, hermano. Oh, el Espíritu Santo, hermano. Dile, Señor, purificame, Señor, en esta hora. Purificame, Señor. Le damos ese perfume, Señor, sin que me cuente nada, Señor. Sin que me cuente nada, Señor. Le damos el perfume, Dios Santo. Oh, amores, Señor, una vez más en nuestra vida. Purificame, Señor, purificame. Y el Espíritu Santo, hermano. Dile, Señor, purificame en esta hora, Dios. Purificame, Dios. Límpiame una vez más, Señor. He fallado, he hecho lo imponesto, he hecho lo malo. Y salvo, mío, Dios. Por tan siéntelo al Señor. Y en ese cuerpo, y penetró dolor. Y la Advista y soliconia. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo. Muévete, Señor, Jesús. Muévete, no me está. Muévete, Señor, Dios del cielo. Oh, purifítenos, Señor. Oh, purificame. Oh, Dios. Amado tu hermano Señor En tu presencia Con dolor grato Dios mío Queremos ser dolor grato En esta obra Señor Jesucristo Queremos ser dolor grato Señor Queremos ser dolor grato En esta obra En esta obra En esta obra En esta obra